Tras los sucesos de la saga de Freezer, Picoro había conseguido sobrevivir y ser trasladado nuevamente al planeta Tierra, donde este había sido curado de sus terribles heridas provocadas por el terrible Freezer. Allí, junto con su alumno Gohan y lo que quedaba de su gente, se enterarían de la derrota del temible emperador a manos de Goku y su sacrificio y muerte en la explosión de su planeta natal. Picoro presenciaría el uso de las esferas de Namek, las cuales revivirían a Krillin y a Yamcha, además de enterarse de que Goku no había muerto, y 130 días después, el pequeño Chaot y Ten Shinhan revivirían también, y finalmente los Namekusei dejarían la Tierra. El poderoso Name continuó su entrenamiento, frecuentando de vez en cuando a Gohan, y aproximadamente un año después, sentiría la presencia del terrible y maligno Freezer, el cual se acercaba junto a otra presencia tan poderosa como la de él. Se reuniría junto a los demás guerreros Zeta en la zona montañosa en la que aterrizaría el tirano, y, sin darles tiempo para reaccionar, este sería eliminado junto a su padre, por un extraño joven el cual, además de misterioso y de tener la capacidad de transformarse en Super Saiyajin, sabría el momento y lugar exactos donde aterrizaría a Goku en su llegada a la Tierra. Aunque ambos se alejarían del lugar, Picoro, gracias a su super audición de Namekusei, lograría enterarse no solo de la identidad del joven, sino también el cruel destino que les esperaba a todos ellos, la llegada de unos temibles enemigos invencibles, mejor conocidos como los androides. Tras esto, el joven misterioso partiría nuevamente a su futuro y comenzaría el entrenamiento para todos ellos. Picoro Picoro pasaría a entrenar junto con Goku y Gohan a lo largo de esos tres años previos a la llegada de los androides. Aquí lograría incrementar sus poderes como nunca, puesto que el hecho de haber estado entrenando con un Super Saiyajin lo ayudaría en gran medida. He de imaginarme que en los inicios de su entrenamiento, el poder que Picoro había adquirido en Namek estaba por debajo de Goku en su poderoso estado base, el cual rondaba ya los 5 millones. Pero es fácil asumir que el increíble Picoro lograría ponerse rápidamente a la par con su oponente y después el nivel de Picoro comenzaría a aumentar tras entrenar con Goku utilizando el Kaioken. Después de esto, gracias al entrenamiento constante con un Super Saiyajin, el guerrero Namekuseijin lograría incrementar en gran medida todos sus poderes, llegando incluso a superar la barrera de los 100 millones bajo mi punto de vista. Lo cual es bastante increíble. Sí, pero recordemos que estamos tratando con el poderoso Picoro, además de que éste se fusionó con un guerrero sobrenatural de élite de su raza. Además que Picoro no está sujeto a los límites de los demás guerreros humanos y éste puede aumentar mucho sus poderes mediante el entrenamiento. Y finalmente, el día 12 de mayo del año 767 llegaría. Los guerreros Z acudirían a la isla de la capital del sur y presenciarían la aparición de los temibles androides. Picoro llegaría junto a Tenchin Han y Goku y allí conocerían a los temibles androides. Goku decidiría luchar en un lugar desolado con el fin de evitar más víctimas humanos y tras una corta charla comenzaría su increíble batalla contra uno de ellos. En estos momentos Picoro como espectador se daría cuenta de que el ki de Goku no era el de siempre y sus energías se desgastaban más rápido de lo normal. Es entonces que caería en cuenta de la enfermedad del corazón de Goku e incluso quiso intervenir, aunque éste sería atacado por el androide número 20. Sin embargo, esto no era más que un estratagema de Picoro para ir a ayudar a Goku, puesto que al no sentir su ki no conocían el poder exacto de los enemigos. Sin embargo, el maldito de Vegeta había llegado para interponerse en su plan. Sería testigo de cómo el príncipe de los Saiyajin se transformaba en Super Saiyajin y él cómo aniquilaría al androide número 19. Y tras el escape de su compañero, el guerrero Namekusei se pondría en marcha junto a los demás para buscarlo, a lo que sería emboscado por el androide quien logró robarle parte de sus poderes. Sin embargo, tras ser ayudado por Gohan recuperarse y descubrir la verdadera identidad del anciano, Picoro se dispondría a luchar con él brevemente. En estos momentos, Picoro revelaría sus verdaderos poderes, sorprendiendo a Vegeta y mucho más al Dr. Maquijero, en una corta batalla en la que el Namek se mantendría en su premacía en todo momento. Lograría cortarle uno de sus brazos y se dispondría a eliminarlo, de no ser por la sucia jugada de su enemigo, quien escapó nuevamente. Después de un buen rato, todos llegarían al laboratorio secreto del científico loco, donde presenciaría el despertar de los cyborgs número 17 y 18 y el cómo uno de estos asesinaba cruelmente a su creador. Tras la exposición provocada por el ataque de Trunks, Vegeta, impaciente, se batiría en duelo con la mujer androide y se mantendría en alerta por si alguno de los otros dos se disponía a hacer algo. Picoro sería el primero en darse cuenta que Vegeta sería asesinado y, tras que este fuese dejado fuera de combate junto a su hijo, Picoro se lanzaría toda potencia contra el muchacho androide, quien lo dejaría fuera de combate al también con una sola patada. Sin embargo, Picoro de manera obstinada se negaría a rendirse, sin embargo, recibiría un descomunal golpe del temible androide número 17, cayendo derrotado. Gracias a la ayuda de Krilin y de las semillas del ermitaño, Picoro y los demás se darían cuenta que los poderes de esos androides escapaban a su imaginación. Ellos no eran ni serían nunca los oponentes indicados para esos infernales asesinos. Es entonces que Picoro utilizaría su as bajo la manga, aquella opción que aún tenía, la cual había reservado para un momento así, aunque le daba humillación no poder sobreponerse ante aquel problema con su propio poder y fuerzas. Tomaría la decisión entonces más drástica de toda su vida. Llegaría finalmente con Kamisama, con el fin de fusionarse con él y volver a ser un solo individuo. Picoro se enteraría antes de fusionarse con él de una temible y siniestra amenaza desconocida, una maldad misteriosa que rodeaba todo el planeta, una hostil amenaza latente, la cual sería en realidad el detonante para que el dios de la tierra decidiera unirse a él. Y ambos finalmente se fusionarían. El nuevo Super Namekuseína sería un guerrero el cual había olvidado su nombre, cuyos poderes se habían incrementado enormemente. En esta ocasión no podríamos asumir un simple multiplicador o algo similar a lo anteriormente visto con la asimilación Nami, puesto que, más que ser la técnica normal de asimilación, estos dos solían ser con anterioridad un ser original. Más bien el padre de Picoro lo era, el cual reencarnó en su hijo, siendo en sí su misma alma, por lo cual esta unión es total y completamente diferente. Tras esto, Super Picoro llegaría a Ginger Town, la ciudad fantasma, donde habían estado ocurriendo todos los asesinatos y desapariciones. Sería aquí donde el maligno un monstruo que provenía de otra dimensión, haría pan. El monstruo se presentaría a sí mismo como Cell, el proyecto secreto del Dr. Maki, un biondroid clon de Picoro y de Goku, y también de Freezer, Vegeta y muchos otros. Atónito, el Namekuseijin intentaría sacar la información a la abominable monstruosidad, pero este se negaría a hablar y comenzaría su combate. El Ki de este sujeto efectivamente era una amalgama de todos ellos, y no le pondría las cosas fáciles. Picoro incrementaría su Ki bastante, pero decidiría utilizar solo una parte de su poder. Se lo sorprendería, puesto que este conocía la técnica de Goku, el Kamehameha, el cual crea una explosión y tras esconder su Ki, Cell astutamente emboscaría a Picoro rápidamente absorbiendo parte de sus poderes. En estos momentos, he de suponer que tras absorber su brazo casi en su totalidad, Cell absorbería quizás entre un 5 a un 10% de su poder. Tras liberarse, Picoro aceptaría la derrota, haciendo así que Cell comenzara a hablar, revelándole su origen y todo lo sucedido en el futuro. Sin embargo, gracias a su gran intelecto, el Super Namekusei le revelaría su secreta capacidad para regenerarse, la cual, pese a poseerla, el biondroide desconocía totalmente de su existencia. Y revelando también que este solo estaba utilizando una parte de sus verdaderos poderes, así que la poca energía robada no presentaba ninguna diferencia. Picoro se encargaría de eliminarlo fácilmente, puesto que sus poderes eran superiores a los del monstruo. Justo en ese momento, llegaría también Krillin y Trunks, y Cell, viéndose completamente superado tanto en número como en poder, decidiría utilizar el Taiyoken y ocultar su presencia con el fin de escapar. Picoro les contaría a los demás todo lo sucedido, y pasarían algunos días junto con los Guerreros Z, intentando localizar a Cell sin resultados. Puesto que cuando éste atacaba alguna ciudad, simplemente ocultaba su presencia tras sentir el ki de sus perseguidores, y escapaba a otra parte. Tiempo después de la recuperación de Goku, Picoro se encontraba en Kame House, y se quedaría helado tras descubrir la llegada de unos invitados inesperados. Sabiendo que, pese a ser muy fuerte, no podría superarlos a todos, Picoro valientemente decidiría distraerlos el tiempo suficiente, hasta que Vegeta y Trunks salieran de la habitación del tiempo. Pero, por suerte, su sorpresa sería grande al descubrir que su oponente, es decir, el número 17, decidiría luchar solo. Pero, así podría vengarse, y cobrarse por su derrota de hace varios días, y, así sin más, uno de los que para mí en lo personal, es uno de los mejores combates y más asombrosos que existen en todo Dragon Ball, daría comienzo. Picoro comenzaría a elevar enormemente su increíble y poderoso ki, liberando todo su poder oculto que había obtenido gracias a su fusión con Kame Sam. Esta vez, su misión era engañar al oponente que tenía enfrente sin contenerse, con el fin de evitar que Cell lograra desarrollarse por completo. Picoro podría luchar libremente con su máximo poder. La lucha sería intensa. Sin lugar a dudas, estos dos estaban más que parejos. El planeta Tierra comenzaba a temblar con la colisión de todos sus poderes, golpe tras golpe, técnica tras técnica. Físicamente, el imponente Picoro lograba hacerle frente al invencible androide, cuyo poder no podía ser sentido ni medido correctamente. Era una contienda tal que, ambos, estaban a sus máximas capacidades en todo momento. Un solo error de cualquiera de ellos, y sería el fin. No se podrían dar el lujo de bajar la guardia. Sin lugar a dudas, ese combate era el más increíble de todos los tiempos hasta esos momentos. El increíble Ki descomunal de Picoro lograba sentirse en cada rincón de la Tierra, y esto, lamentablemente, sería detectado por alguien que estaba esperando, de hecho, por este momento. Picoro comenzaría a lanzarle sus increíbles técnicas especiales de Ki Makuhoyga, las cuales lanzaría a 17, quien lograría esquivarlas fácilmente, sin darse cuenta de que todo era planeado por su oponente. Sería muy tarde cuando el Cyborg notaría que estaba encerrado, en una zona minada sin escapatoria. Finalmente, el Makuhoydan estaba listo. Picoro activaría su poderoso ataque, el cual estallaría sin misericordia sobre el androide. Lamentablemente, número 17 había activado su increíble barrera androide, con la cual se salvó de ser hecho pedazo. El combate continuaría, sin embargo, la fatiga de Picoro era evidente. Sin embargo, gracias a su gran experiencia en combate y habilidad, lograría mantenerse cara a cara con 17. Lamentablemente, un inesperado invitado haría aparición para interrumpir su batalla. Cell había llegado, y Picoro sería testigo de cómo éste había incrementado sus enormes poderes. El número de víctimas había sido enorme. Picoro asumió que el número superaría los cientos de miles, los cuales aportaban contra su voluntad una descomunal cantidad de energía para su abominable portador. Sería aquí que Cell liberaría sus poderes de Super Saiyajin al máximo, entrando completamente a otra liga. Picoro nada podría hacer ante tan aterrador poder. Simplemente se había quedado helado, pero no podía darse el lujo de quedarse allí, parado temblando sin hacer nada. Sabía que todo estaba perdido, pero aún así se lanzó valientemente contra el monstruo Cell, con nefastos y fatales resultados. ¡Hasta nunca! ¡Hasta nunca! ¡Sí! Picoro sería rescatado junto con Tenchin Han por Goku momentos después, y sería llevado al templo de Kamisama, donde sería curado. Lamentablemente, Picoro había fallado, y Cell consiguió perfeccionar su cuerpo absorbiendo a los androides, y tras que Goku saliera con Gohan de la habitación del tiempo, sería su turno de entrenar, donde éste conseguiría volverse más fuerte. Sin embargo, no podía compararse a los poderosos Super Saiyajin ascendidos, y mucho menos al Super Saiyajin Full Power que Goku y Gohan habían conseguido. Picoro entró al menos una vez más. Lamentablemente, y quizá por el hecho de haber entrenado en solitario, sus resultados no fueron los esperados. Asumo que el poder de Picoro no Kami llegó quizá a multiplicarse tras su primer entrenamiento en la habitación, y sin embargo, tras su segundo intento, su aumento fue lógicamente menor, llegando a quizá triplicarse para los Cell Games, claro, siendo muy generosos. Sin embargo, pese a que 1500 millones es una cifra descomunal, lamentablemente para estos momentos, ese poder palidece comparado al del poderoso Cell Perfecto, Goku, y también al de Gohan. Casi, al finalizar la saga, a Picoro le tocaría enfrentarse a uno de los Cell Juniors, con el cual tuvo bastantes dificultades, pero logró mantenerse en pie. Sin embargo, no teniendo ninguna posibilidad de derrotarlo. Finalmente, Gohan lograría desencadenar el poder de Super Saiyajin Fase 2, y derrotar a todos y cada uno de los Cell Juniors. Finalmente, Gohan lograría derrotar de una vez por todas al poderoso Cell, llenando de orgullo a San Ester, quien, en esta saga, logró ver cómo su pequeño alumno se volvió un formidable guerrero, y cómo éste lo superaba. Tras la batalla, y la nueva era de paz, el nuevo Picoro decidiría quedarse en el templo de Kamisama, al lado de Mr. Popo y Dende, como una especie de mentor, y quizá por el cariño que éste le tenía a ese lugar, por todos los años que alguna vez pasó allí. ¡Suscríbete al canal!